¿Qué pasa chavales? Bueno, nada, bienvenidos al canal de Jkpi, bienvenidos al compro y venta de Playstation, Xbox, lo que se viene, la que se viene, ¿no? Hoy sale a la venta y ya están ofreciendo por ellas 640 euros por una Playstation, 640 euros, por una Xbox 580, la vendemos por 725, pero ¿qué estamos, locos? Estamos muy locos, nos vamos para allá y ahí lo tenemos chicos, ahí, ahí, ahí lo tenemos, lo estáis viendo ahora mismo Pues nada, pues CES, lo están vendiendo a ese precio, si consigan alguna, claro, no sé, a lo mejor hay alguno que quiere revender y quiere ganarse un buen dinero 640 euros, ganaría un poco más, ¿no? Por revenderla, pero bueno, no sé, habrá gente que la compra y la quiera revender, segurísimo Me juego el cuello, pero bueno Y también, pues nada, hay stop, hay stop, chavales Hoy salía a las 9 de la mañana, es a las 8 y 20 de la mañana Estamos grabando esto para vosotros, pero stop ahí En Amazon a partir de la 1, me parece Y en el corte, y todas las grandes superficies Sale a partir de las 9 de la mañana, ya se puede reservar Online La consola, así que bueno El que la quiera vender y sacar un dinero Pues ya sabéis, os podéis ir aquí A estos sitios que estamos viendo Ahí a segunda mano Y a ver si tenéis suerte y os ganáis un dinero extra, chicos Así que bueno Esto es lo de todo, me he quedado un poco flipado Por eso quería compartirlo con vosotros, con nuestros compañeros, nuestros amigos Y nada chicos, gracias a todos Besos para allá, saludos a vosotros, se os quiere 3000 Y nos vamos Hasta ahora, chao Chau Chau